Continúan los trabajos de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en Julio Moreno, obra que se ejecuta bajo la responsabilidad de la compañía Alvarado, el auspicio del municipio de Huaranda en coordinación con la Junta Parroquial. Está observando los trabajos que está desarrollando la municipalidad a través del crédito del Banco del Desarrollo, lo que es el alcantarillado. Este proyecto de alcantarillado ha generado algunas fuentes de trabajo a nivel de la localidad en el cantón y provincia, tomando en cuenta su magnitud. 40% de la localidad y resto han venido de algunas comunidades aledañas. Hay que indicar que esta parroquia ha permanecido por varios años sin solucionar problemas básicos de salubridad. Mediante crédito del Banco del Desarrollo y la Municipalidad de Huaranda realizan la ejecución de este proyecto de gran importancia que permite elevar la autoestima de la población de Julio Moreno. Gracias al señor alcalde en esa parte, con la seriedad y con los proyectos que se ha hecho, está aquí la luz pública, ¿no? Pero es un trabajo al menos para el servicio de la ciudadanía, de la gente, muy bien, porque esto estaba colapsado, no tenía los servicios como debe de ser, pero hoy lo vemos suficientemente técnicamente avanzado en la tubería y también los técnicos están todos los días, la topografía, todo trabajando acá, lo vemos también del agua, ya está arreglado todo el cambio de la tubería, todo, todo el tema. Entonces, más bien, agradecerle a los presupuestos participativos también, fue esos 50.000 y ya se está invertido del año 2015. Y de 2016, igual, nosotros ya estamos en la contratación de la vía Guayrapata-Corralpamba, la carretera Rodeo-Pamba, por la Municipalidad, igual, el señor ingeniero Remigio Novo, me parece que es el ingeniero de Obras Públicas, está armando ya el pliego para subir al portal igual, para las compañías que salgan, igual cualquiera de ellos, que sea la ganadora de la vía Corralpamba-Rodeo-Pamba. Entonces, estamos en esa forma, trabajando coordinadamente. Hoy, igual, ya en este agosto, nos toca ya los presupuestos a discutir, analizar a dónde se van a invertir en los próximos años 2018, las obras que se van a hacer en Jalito. Se reconoce que existen algunos malestares en la población, por los trabajos mismos y la época de verano que se está viviendo. Sin embargo, el sacrificio de hoy es una satisfacción de mañana. Se creó la parroquia, no se planificó con su debida forma de planificar, porque usted sabe, como un niño es de un pueblo, ¿no? Sigue creciendo, 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 y ahí vienen varios problemas, varios factores. Hoy, con la cuestión ya que está dentro del casco parroquial, fijado la situación de hasta dónde pertenecen los límites urbanos, y toda esta situación, estamos viendo a futuro dónde va a ir el Coliseo, dónde va a ir los espacios verdes y dónde son los problemas de desastre naturales que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, todas esas cosas estamos viendo aquí, haciendo la resolución y pidiendo también al Consejo Municipal que hagan un proyecto de ordenanza, cómo que las parroquias tienen que crecerse. Informa Ángel García.